Marina Pulido, Academia de Modelaje y Peluquería Pensun, actuación, maquillaje, guardarropa, desfiles de moda, asesoría de imagen, valores y principios, etiqueta y protocolo, modelaje básico y profesional, fotopose, dicción, vocalización, animación, grabación de cuñas para radio y televisión Y bien, me encuentro acá en la Academia de la Actriz y Directora Marina Pulido Marina, cuéntanos, ¿qué pueden aprender las chicas que se inscriben acá en tu Academia? Bueno, mira, ellas aprenden de todo Marina Pulido es una Academia de Formación de Grandes Damas y Pequeñas Princesas Fotos, dicción, actuación, grabar cuñas de radio, de televisión, la etiqueta y protocolo en general ¡Gracias! 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 Me encuentro acá con una de las alumnas graduadas de la Academia Marina Pulido quien ahora es profesora, se trata de Alicia Moreno Alicia, cuéntanos Pues aquí en la Academia le enseñamos a las niñas a que tengan en su día diario que ya utilicen en lo que es la etiqueta y el protocolo, los valores y los principios, el maquillaje, el guardarropa, la asesoría de la imagen Todas paradas vamos a ver lo que es recoger las cosas cuando están tiradas en el piso la manera correcta de recogerlas, ¿ok? Si las cosas están tiradas en el piso, las vamos a recoger, nos agachamos de la siguiente manera, las recogemos y nos paramos, ¿ok? Siempre colocándonos la mano aquí para tapar, ¿ok? ¿Cómo no se deben recoger las cosas? Las cosas no se deben recoger así, agachando la cara, ni de la siguiente manera, tirándonos al piso No, las vamos a recoger, nos agachamos a donde están las cosas, colocamos la mano, recta la cara, la espalda es recta y la cara siempre cierta, ¿ok? Bueno, me encuentro acá con otra de las alumnas de la Academia de Marina Pulido, quien ahora también es profesora, se trata de Andri Vieres Andri, cuéntanos, ¿qué les enseñas tú a las chiquiticas? Pasarela, maquillaje, etiqueta y mesa, protocolo Chicas, hoy vamos a ver la clase de cómo son taxis, ok Primero, nos debemos colocar delante de la silla, piernitas cerradas y bajamos hasta la mitad, ¿ok? Si nos sentamos en la mitad, nos pegamos la espalda de la silla, ¿ok? Uno, dos y tres, nos sentamos conmigo y van a hacer todo lo que yo les dije Ok, derechita, las manos deben ir colocadas de esta forma, acá Vamos a sentarnos ahora con pantalones largos Pasamos esta pelita para acá, la doblamos así y la pegamos de la otra, ¿ok? Pegadita, derechita Si queremos descansar la espalda, simplemente nos acostamos acá, ¿sí? Pegadita, derechita, derechita, saca la pelita, ok Posición más de otra vez Ok, vamos ahora cuando tenemos pantalones de flores, ¿ves? Vamos a colocar cualquiera de las piernas hacia un lado y la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, la colocar detrás de la pierna, de esta forma Así es cuando nos debemos sentar con chocos Ahora, posición básica otra vez Vamos con la parte de sentarnos con faldas o vestidos de flores, ¿ok? No debemos sentarnos con faldas de esta forma, ¿ok? Simplemente optamos en la posición básica o rodamos la pelita pegada hacia un lado, ¿ok? Igualmente, igualmente para levantarnos Posición básica Nos levantamos y pegamos la pelita Otra vez Ustedes solitas Se sientan Pongan a los dedos Posición básica otra vez Short Ok Posición básica Descanse Muy bien Ahora, posición básica otra vez Con vestidos o faldas Ok, muy bien Esto es todo puede levantarse Encuentro acá con la pequeña Yonela Díaz Yonela, ¿desde cuándo estás en la Academia de Marina Pulido? Yo estoy en la Academia de Marina Pulido hace un año Hace un año A ver, ¿y esa corona y esa banda? Bueno, para yo tener esta corona y esta banda yo necesito tener mis estudios completos Ah, perfecto, entonces ya tienes tus estudios completos ¿Qué has aprendido en la Academia? Cuéntame Vocalización Grabar puños de radio y TV Y también he aprendido Cosas de modelaje profesional Y... Etcétera, etcétera Marina Pulido, Academia de modelaje y peluquería Benzum Actuación, maquillaje, guardarropa Desfiles de moda, asesoría de imagen Valores y principios Etiqueta y protocolo, modelaje básico y profesional Fotocos, edición, vocalización Animación, grabación Funes de radio y TV Fundación cultural Los Caminénticos de Margarita Y Marina Pulido Formando grandes damas y pequeñas princesas Ok, me encuentro acá con la diseñadora Belki Roja Que nos va a hablar sobre su trabajo acá en la Academia de Marina Pulido Bueno, buenos días Muchas gracias por este entrevista Yo en este desfile de Marina, que creo que es el cuarto que estoy con ella Voy a presentar una conexión playera La de la licra y mini maya Y la de contento a muchos chicos Bueno, yo tengo cojo en Marina Juan Con aproximadamente un año Trabajando con ella en la Academia de Actuación Marina Pulido Gracias a Marina Pulido y a la Academia La de la Sábila, Romero, Gallena Que les proporcionará brillo y luminosidad Tu cabezas ¡En fin! Yo tengo que ser ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Y ya estábila Y ya estábila Y ya estábila Y ya estábila Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.